En la mañana me desperto a las seis y media. Me levanto de la cama. Voy al baño y me lavo la cara. Me cepillo los dientes con la pasta dental. Después de suplarme los dientes, me cepillo el pelo. Me estoy llevando los jeans azules, la camiseta blanca, las botas negras y la chiquita gris. Me pongo el maquillaje y el perfume. Antes de la escuela, yo como desayuno. Durante el día voy a la escuela, en el coche a las siete y quince. Voy al armario y tomo los materiales por primera hora. Después de la tercera hora, voy al marzo. Después de almorzar, voy a la cuarta hora. Después de la escuela, yo hago mi torera. Voy a la práctica de fútbol a las siete y media. Por la noche, me ducho por quince minutos. Me seco el cuerpo con una toalla. Me pongo pijamas, mis pijamas negras y blancas. Me arreglo el pelo con el pina. Me seco el pelo con el secador. Antes de acostarme, me cepillo los dientes. Me acuesto a las once.